Golpe demoledor al dictador de Nicolás Maduro, Estados Unidos pone quinta, acelera y busca la cabeza de Maduro. La Casa Blanca, Donald Trump, todos los políticos que están jugando para las elecciones de Estados Unidos están en modo, yo creo que le podemos decir en modo salvajes y están buscando votos como sea. De un lado lo tienen a Biden, que quiere terminar su gobierno bien, sabiendo que está en modo gagá y que no entiende nada. Dice, bueno, voy a hacer algo bien y voy a ir a buscar la cabeza de Maduro. Por otro lado la tenemos a Kamala, que le dice a Biden y a toda su familia, porque Biden no piensa por sí mismo, en realidad está siendo manejado por la familia, le dice, hay que intervenir Venezuela, hay que buscar la cabeza de Maduro porque necesitamos ganar las elecciones. Trump le metieron un tiro, no se murió, quedó en lo más alto posible. Y después Trump hace más o menos un día estuvo con Elon Musk, estuvieron reunidos, estuvieron hablando vía Twitter y dio a entender que va a intervenir Venezuela, pero nada al 100%. ¿Cómo es Trump? Jodiendo y risas. Para mí no quiso decir eso, pero bueno, se puede interpretar de esa forma. Ahora, lo que tenemos que entender, que no importa cuáles son las fuerzas que van a llegar a la presidencia de los Estados Unidos, no importa si son demócratas o republicanos, para mí yo quiero que sea Trump, bien republicano, pero no importa cuál de las dos fuerzas llegue, porque las dos van a ir en contra del dictador Maduro, van a ir a buscar la cabeza de Maduro. Es más, escuchen esto, lo que decía Trump. Pues ahora resulta que Donald Trump está pensando mudarse a Venezuela el próximo año. Así se lo he dicho anoche en una larga conversación al hombre más rico del mundo, Elon Musk. Esa conversación fue emitida por la red social X, antes Twitter, que compró por muchos billones de dólares Elon Musk. Trump le ha dicho, clave de humor, claro, no podemos tomarlo seriamente, que si él pierde las elecciones en noviembre, entonces el próximo año 2025 se mudaría a Venezuela. ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón? ¿Daría mejor Trump en su mansión, en su fortaleza, en su castillo de Palm Beach? No, dice Trump. ¿Por qué Trump dice que no? Porque él está dispuesto a ir en contra de Maduro, y es más, ya lo hemos escuchado un montón de veces que él decía, nosotros teníamos solucionado el problema de Maduro. ¿Por qué estaba solucionado el tema de Maduro cuando Trump era presidente? Porque se llevaba bien, tenía una muy buena relación con Putin, tenía una muy buena relación con Corea del Norte, y decía, che loco, este tipo Maduro me está haciendo la vida imposible, tenemos que sacarlo. Maduro tenía las horas contadas con Trump presidente. O no sé si se acuerdan que Trump mandó ayuda humanitaria a Venezuela. Por un puente estaba pasando toda la ayuda y el gobierno de Maduro mandó a explotar ese puente. ¿Qué quiero decir con esto? Es que Trump estaba mandando ayuda y con la acción que tomó Maduro de romper el puente y quemar las provisiones que estaba mandando Trump y todo Estados Unidos. Eso a nivel internacional le daba la derecha a Trump y a los Estados Unidos de hacer algo contra el dictador. ¿Qué terminó pasando igual? Termina sucediendo eso. Las elecciones, Trump las termina perdiendo. Trump al perder las elecciones no puede seguir en contra de Maduro. Ahora a continuación te voy a mostrar unas imágenes de lo que suele hacer Maduro cuando le mandan ayuda internacional. Acá les muestro la información. El gobierno de Maduro quema dos camiones con ayuda humanitaria. Nada, está acostumbrado a Maduro hacer esto. Y Trump al mandar ayuda humanitaria y el mismo gobierno romper esa ayuda humanitaria, le daba la posibilidad a nivel internacional decir, voy en busca de la cabeza de Maduro. Lo sacamos de una u otra forma. Además apoyó mucho a Juan Guaidó, no sé si ustedes se acuerdan de que estuvo esa ayuda, ese apoyo. Ahora, vamos a lo importante. Trump o Biden van a hacer lo imposible para sacar a Maduro y quedar con la medalla de decir, yo lo pude sacar. Ahora, ¿saben por qué además Maduro se va a tener que ir? Maduro se va a terminar yendo porque hay muchas pruebas. Quiero que escuchen al periodista argentino Gonzalo, que trabaja para TN, que revela lo que pasa en Venezuela. Ministerios. No voy a decir el ministerio también para preservar su identidad, pero después de una cobertura, de una salida en vivo, por ejemplo, había una mujer que me estaba escuchando con mucha atención. Terminamos la salida. Se me acerca y sabe que yo trabajo en un ministerio importante de Venezuela y cobro cuatro dólares. La verdad que no estoy de acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro, pero lo tuve que votar en las elecciones. Y le digo, ¿por qué me dice esto? Dice, bueno, tanto a mí como a todos mis compañeros y a gran parte de los empleados públicos, nos dijeron que teníamos que sacarnos una foto selfie al momento de la votación para mostrarla en la semana posterior cuando volviéramos al trabajo. Si no lo hacíamos, no solo nos iban a echar del trabajo, porque yo les decía, bueno, ¿cómo vive con cuatro dólares? Y me decía, bueno, soy empleada doméstica, trabajo limpiando casas, básicamente, y además soy artista. Con esas tres cosas, yo voy a comer lo indispensable. Digo, bueno, y no podés dejar tu trabajo de empleo público si ganás solo tres, cuatro meses al mes. Me dice, ¿sabes lo que pasa también? Si yo dejo eso, nos amenazaron con que inclusive nos iban a sacar los bonos que nos da el propio Estado y me iba a sacar también las bolsas de comida, los bolsones de comida, que en muchos casos ni siquiera llega a ser comida, ¿no? Porque son puros carbohidratos y no hay proteínas ni alimentos reales. Pero como para dimensionar también la situación en la que viven millones de venezolanos. Y uno dice, bueno, ¿cómo...? Lamentablemente es así. Y esto no termina acá. A ver, Maduro sabe de que todas las cosas que está haciendo quedan grabadas y se muestran a nivel internacional. Por eso, ya hace varios días, viene encerrándose en el Palacio de Miraflores y está empezando a poner vallas, vallas metalizadas. Porque sabe que el día 17, faltan muy pocos días, se va a hacer una mega marcha. Esto lo va a ver todo el mundo. Esto va a quedar a nivel internacional. Entonces, él sabe que está cometiendo delitos, deslesa la humanidad. Esos delitos que está cometiendo delitos de lesa la humanidad van a quedar registrados. Y es lo que está pasando ahora. Esto es para entrar al Palacio de Miraflores. Entonces, no le queda a otra Maduro que aguantar, aguantar, aguantar. Es lo mismo cuando ustedes agarran un hilo y lo empiezan a estirar, 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 estirar. En algún momento ese hilo se rompe, se corta. Va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo con la dictadura de Nicolás Maduro. Por eso se está encerrando Miraflores. Por eso no quiere salir de ahí. Acá podemos ver el vallado. Y además de esto, está mandando militares a buscar a las personas. Para matar. Por eso, muchachos, es el fin de Maduro. Tenemos dos presidentes que están manejando el país más importante del mundo. Que están diciendo, vamos a solucionar esto. Hay que sacarlo a Maduro. Los dos candidatos. Yo no creo que mientan. Ojo, por ahí soy muy ingenuo. No sé, muy inocente. Pero siento que ninguno de los dos candidatos va a mentir. Ni Trump ni Biden. Ponele que Biden no consigue hacerlo. Bueno, veremos en noviembre a ver qué pasa. Cuando gane Trump. Y sabemos cómo es Trump a nivel internacional. Trump a nivel internacional. Para que se den una idea de cómo tiene una buena relación con el de Corea del Norte. Estaba en llamada. Y el de Corea del Norte le dice, mire que yo tengo un botón rojo. Y Trump le dijo, yo también tengo un botón rojo. Y más grande que el tuyo. Y el coreano le dijo, fuá, nadie se atrevió a hablar así conmigo. Entonces, si tenemos a Trump en el poder como presidente. Va a tener las pelotas para decirle las cosas como son a Maduro. Y ponerle el punto final al dictador número uno. Que hoy en día está destrozando a Venezuela. Ese hermoso país. Ahora, después ves a los pelotudos que dicen, no, pero si se mete a Estados Unidos va a querer el petróleo. Pero, hermano, ¿querés seguir teniendo la dictadura? Deja de romper las bolas. Si no, hagan algo. ¿No quieren que intervenga Estados Unidos? Perfecto. Dale, el pueblo. Dale, vayan en contra del monopolio de la fuerza. No pueden. Por eso, el mejor modelo no es la democracia. La democracia no sirve, muchachos. La democracia, como la conocemos hoy en día. No sirve porque vos le das el monopolio de imprimir al político. Entonces, el político imprime capital. Termina empobreciendo a la gente. Primero en el bolsillo. Después hacia futuro intelectualmente. Yo veo ahora venezolanos que vienen acá a Argentina. Y esto, se los digo con el mayor cariño, el mayor aprecio que les tengo. Te hablan de bien de Chávez. No, no, Chávez era bueno. Chávez era el otro. No, no, no. Ya hablar bien de Chávez cuando el chabón te puso a Maduro. No podés defenderlo. Acá hay mucho venezolano que viene con el chip socialista y no se lo saca más. Y esto hay que decirlo, hay que ser sinceros. Hay mucho venezolano de que, sabiendo de que se tuvo que ir de su país, tiene que venir a Argentina. Hay algunos que te hablan bien de Chávez. Flaco, es el tipo que te puso en la situación donde estás ahora. Donde eligió a Maduro. Listo, no podés hablar bien de Chávez. Que te puso a Maduro. Entonces, ¿qué hace la democracia? El burócrata, el presidente, en ese momento le da la maquinita para ganar las elecciones. Imprime billetes, te regala cosas. Después eso vos lo terminás viendo no al instante. A ver, lo decía Milton Friedman. La inflación es como escabiar, como ponerte borracho. Al principio es todo felicidad, pero después viene la cruda. Después viene la resaca y te querés matar. Entonces, pasa eso. La democracia, tenés a un líder, a un presidente. Ese presidente te lo venden, que es algo distinto. Porque existen distintos poderes, pero en realidad no es así. Porque el presidente mueve todo. Pone, saca gente. Tiene la posibilidad de poner cargos. Entonces, toda la mentira de la democracia se termina de que podés tener un presidente bueno. Dos, tres, cuatro buenos. Pero te puede tocar un tirano. Te puede tocar un Chávez, un Maduro. Y después no lo sacas más. Porque es complicado cuando ya manejan todas las áreas. ¿Por qué Maduro no entregó el poder? Porque maneja todo. Maneja la sala electoral. Maneja todas las cosas. Entonces es imposible de sacarlo. Así que nada, muchachos. Recuerden que el único sistema viable, que es humano, que es genuino, que es... A ver, ¿cómo lo puedo decir? Que es el más justo, es el anarcocapitalismo. ¿Por qué el anarcocapitalismo? Porque no existe Estado. Y al no existir Estado, no tenés estos políticos. ¿Cómo te cuidás? ¿La seguridad cómo es? Seguridad privada. Y la justicia, justicia privada. En la historia se ha demostrado que ha funcionado la justicia privada. Entonces, muchachos, está ahí. Hay que ir primero hacia un minarquismo, seguridad, justicia. Y luego, en un futuro, cuando la tecnología nos permita pasar hacia un anarcocapitalismo. Y esto lo digo de verdad porque hay mucha gente que dice No, Fran, pero ¿qué modelo te gusta a vos? A mí me gusta el anarcocapitalismo. Entiendo que no se puede hacer de un día para otro. Vayamos hacia un minarquismo, seguridad y justicia. Y que el Estado no se meta en nada. Pero bueno, Libra Libertario, me gustaría saber tu opinión. No te olvides de comentar, de darle me gusta, de suscribirte al canal. Y no te olvides de compartir el video. Y no te olvides que hoy tenemos 7 videos. Así que, suscríbete para estar al tanto. No te olvides que si tenés información de lo que está pasando en Venezuela. De lo que está pasando en Colombia, México, Brasil, en todos los países. No te olvides de hablarme en las redes sociales. En todas me llamo Fran Fijap. Me tirás un mensaje y me decís Fran, está pasando esto en Venezuela. Acaban de secuestrar a un familiar. Ayer me llegó un mensaje. Lo pasamos en el directo. Donde secuestraron a un familiar de un seguidor. Lo mostramos y es una locura. Más de 2.000 ciudadanos venezolanos están siendo secuestrados por la dictadura de Nicolás Maduro. Así que bueno, liberal libertario. Gracias por estar. Gracias por bancar. Y te prometo que vamos a dejar todo por la libertad. Por el presidente Milley. Que es el único presidente de todo el mundo que está jugando a favor de Venezuela. Que le está dando una mano gigante. Y nada más gente. Los quiero mucho. Gracias por estar. Y gracias por bancar. Nos vemos.